Seis de la mañana con 34 minutos, continuamos con más información, tomamos contacto ahora con el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, el señor Servando García, que es gobernador regional de Piura también. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va Ricardo? Y a toda la población de nuestro querido Perú, un gusto saludarlo y siempre a la orden. Bueno, el presidente nos ha dicho que se va a reunir, se está reuniendo, se va a reunir hoy también el Consejo del Estado, perdón, para evaluar la posibilidad, bueno, hacer una evaluación de cómo marchan las cosas en nuestro país, qué está dando resultado, qué no, qué se puede corregir, qué se debe reforzar y también para ver la posibilidad de ampliar la cuarentena. ¿Qué información tienen ustedes? Sí, efectivamente, bueno, el día de ayer nosotros tuvimos una reunión con el Consejo Directivo de la Asamblea y en horas de la tarde también con el Premier y varios ministros. Bueno, aparte de haber tratado algunos puntos de interés para las regiones, como es el tema de la inmediata disponibilidad de pruebas moleculares, que como usted sabe, lamentablemente nos están llegando a cuantas gotas. Habíamos propuesto nosotros como asamblea que se comprara un millón de pruebas moleculares, lamentablemente ya ha pasado varios días y no hemos tenido éxito en este pedido, además también la disponibilidad de ventiladores, que como usted sabe, en las regiones tenemos serias limitaciones respecto a la disponibilidad de los mismos. A ver, sobre ese último punto, y exactamente en Piura cuántos hay. Teníamos entendido, a ver si usted puede confirmar esta información, que en Piura habían cinco respiradores artificiales y los cinco estaban ya empleándose. ¿Es cierto? Mire, inicialmente sí, efectivamente empezamos con cinco, pero luego nosotros activamos la Agencia Regional de Desarrollo y gracias a la cooperación de la Universidad de Piura, en alianza con el gobierno regional, se ha logrado reparar cuatro ventiladores más, haciendo un número de nueve, y además nosotros hemos logrado obtener dos adicionales a través de los hospitales del Ministerio de Salud, entonces con ellos estamos llegando a once ventiladores. Y además nosotros hace ya quince días propusimos la fabricación de prototipos de ventiladores y es así que el día sábado nos están entregando el primer prototipo por parte de la Universidad de Piura, a la cual agradecemos de manera pública, porque estamos trabajando de manera articulada y hoy también se está sumando a la Universidad Nacional de Piura, también para fabricar un prototipo de ventilador, porque como usted sabe, según los expertos, mencionan que Piura, por ser una población que gorda los dos millones, necesita por lo menos alrededor de cien ventiladores. Sabemos que la disponibilidad en el mercado es limitada, por lo tanto tenemos que nosotros acudir a nuestras casas superiores de estudios para que de alguna manera nos ayuden a la construcción de los mismos y poder tener disponibilidad de estos. Bueno, entonces actualmente tienen once y con la probabilidad de que esto se pueda duplicar, triplicar en los próximos días. Sí, aproximadamente yo creo que en una semana podríamos llegar a unos quince o dieciocho, si Dios lo permite, ¿no? Pero por lo pronto lo cierto es que contamos con once disponibles y bueno, definitivamente es poco, pero estamos haciendo los esfuerzos por lo menos para llegar en un corto tiempo a unos veinte o si Dios quiere veinticinco. Sí, ojalá que tengan todos los que necesiten, señor gobernador. Piura fue incluido como región en esta relación de cinco en los que el toque de queda es ampliado a partir de las cuatro de la tarde. Esto por el incumplimiento inicial y el número de casos que se está disparando sobre todo en el norte. ¿Cómo marcha ese tema? ¿La gente ha entendido? ¿La gente está cumpliendo con quedarse en casa respetando el toque de queda? Mire, mayoritariamente la gente ya ha acatado. Sabemos de que hay un pequeño grupo que aún es renuente y que estamos trabajando sobre ello, pero también aquí con toda la sinceridad, ¿no? El epicentro de esta pandemia está siendo Lima, ¿no? Porque Lima es la que tiene el mayor número de casos positivos y la mayor cantidad de fallecidos, tal como lo menciona un medio nacional, en este caso el comercio, ¿no? En los últimos días han fallecido tres porque no había disponibilidad de ventiladores, ¿no? Entonces es preocupante. Por eso es que nosotros como gobernadores regionales, ayer en la reunión de la Junta Directiva, determinamos de que ahorita no sería prudente aperturar, todavía levantar la cuarentena, puesto que si esto ocurriría, corremos el riesgo de que al aperturar nuestros límites, prácticamente Lima empiece a diseminar el tema del coronavirus, ¿no? Porque ahorita es prácticamente la capital es la más afectada, ¿no? Entonces para nosotros también es preocupante. Esperamos pues que se controle este tema a la brevedad y lo logremos controlar también porque la idea es disminuir la cantidad de contagios y esto pasa por hacer prevención primaria y es ahí donde estamos incidiendo con el tema de mascarillas, el tema del lavado de manos, el tema de quedarse en casa porque aquí no pasa por cuántos ventiladores tengas porque finalmente si un paciente ya está complicado, ventilación pues es la última fase y es difícil, ¿no? Sacarlos a todos. Entonces aquí lo fundamental es cuidar la salud y nuevamente la invocación a todos los peruanos para prevenir, para tratar lo posible de quedarnos en casa, de lavarnos las manos y todas las medidas que ya conocemos, ¿no? Sí, entonces ustedes están de acuerdo... Están de acuerdo ustedes entonces, señor gobernador, presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores, en prolongar la cuarentena, ¿no? Mire, nos parece que desde el punto de vista médico es lo más indicado porque, mire, a todas luces sabemos de que esta y la próxima semana son las semanas donde se va a dar la mayor cantidad de casos, digamos así, como tal como lo ha establecido el Ministro de Salud y imagínense, levantando el día lunes corremos el riesgo del efecto rebote. El efecto rebote no es otra cosa que lo que no ha ocurrido hace algunas semanas, ocurre en esta semana que viene y prácticamente no tendría mucho éxito haber, digamos, dado cuarentena 28 días sabiendo de que es una semana crucial. Bueno, se nos recuerda siempre que dos elementos son claves para la contención de la propagación del coronavirus. Primero es quedarse en casa, el aislamiento social. Y lo segundo es la realización masiva de pruebas. Tenemos problemas con ese segundo tema. ¿Cuántas pruebas diarias se están realizando en Piura? ¿Qué le han informado desde el gobierno central respecto a cuántas más les pueden entregar para que realicen en la región? Y en su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores, ¿cuál es el panorama para el resto del país en cuanto a ese tema, el tema de las pruebas? Sí, efectivamente. Ayer hemos hecho un análisis de la mayor cantidad de regiones y las pruebas que nos han dado a todas luces son insuficientes. ¿Cuántas? Nosotros como región hemos recibido prácticamente 100 pruebas moleculares y el día sábado recibimos 1.400 pruebas rápidas y el día de ayer hemos recibido otras 1.400, lo que hacen unas 2.800 pruebas rápidas. Nosotros solo en trabajadores de salud tenemos más de 8.000 trabajadores de salud. De modo que aún haciéndoles las pruebas rápidas no tendríamos ni para la mitad de los hermanos trabajadores de salud y menos para la policía y el ejército. Para nadie más. Y a nivel de pruebas moleculares, pues imagínense 100, cuando en realidad deberíamos hacer, digamos, la mayor cantidad de pruebas, pues de verdad son insuficientes. Amazonas, de igual manera, y el resto de regiones han recibido pruebas, algunas menos de 500 incluso, a nivel de pruebas rápidas. Entonces yo considero que ahí sí, como hemos reiterado el documento, es sumamente importante que se adquieran pruebas moleculares lo más antes posible, se distribuye a la mayor cantidad de pruebas rápidas para poder hacer un diagnóstico oportuno y poder realizar los cercos epidemiológicos que como sabemos en Corea han dado mucho éxito y también de igual manera en Alemania. En Chile, aquí en la región, por no irnos muy lejos. En Chile también. Sí, comparados precisamente los momentos iniciales y el número de pruebas que se realizan, Chile lleva la delantera, y bien por los hermanos chilenos, pero esperemos que se pueda replicar el modelo chileno en ese sentido en nuestro país, la realización masiva de pruebas.